El ambiente era terrorífico. Soldados corriendo de un lado para otro, gente que gritaba, que insultaba, personas que se lamentaban y luego dice incluso que hubo un gran terremoto. Imagínense la escena del Calvario, un gran alboroto. Y por eso la última palabra de Jesús, esa palabra pronunciada en medio de la tribulación fue la que nos dice Lucas 23, 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En medio de la tribulación, en medio de tanta acusación, de tanto obrobio, Jesús dice a su Padre, me fío de ti. Aunque siento que me abandonas, aunque todos me han abandonado, aunque mis discípulos han huido, Jesús pronuncia esta palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, me fío de ti. Pudiéramos incluso decir, María dijo la primera palabra, Jesús dijo la última palabra. María dijo, hágase en mí según tu palabra. Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ambos dijeron, me fío de ti. No entiendo, no comprendo, me siento mal, me abandonaron, me fío de ti. En tus manos encomiendo mi espíritu. Hay tantas cosas en mi vida, como Jesús, quizá, que no las vamos a entender, que vamos a sentir el abandono, que vamos a sentir el oprobio, los insultos, el peso, el dolor. En nuestra vida muchas cosas no las entendemos, no las comprendemos. Nos da angustia, nos venimos abajo. Ahí es el momento para decir, con Jesús, me fío de ti. En tus manos encomiendo mi espíritu. Me encomiendo a ti. Me abandono a ti. Después de un momento de desesperación, Jesús hace un acto de consagración. Me fío de ti. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pudiéramos decir nosotros, es que no sé qué va a pasar, pero me fío de ti. Es que no entiendo esto que me está pasando, pero me fío de ti. Es que no sé qué hacer, pero me fío de ti. Me abandono, me encomiendo a ti. Sé que tienes el control. Eso le está diciendo Jesús a su Padre. Aunque para todos parezca fracaso, me fío de ti. Tú tienes el control. Lo otro que podemos aprender de esta séptima palabra de Jesús es A Jesús seguramente le llovieron muchas ofertas de pecado, de tentación. Que lo querían aclamar rey antes de tiempo. Que el demonio le ofreció poder, le ofreció riquezas. Seguramente tuvo tentaciones también de mucho tipo. Y Jesús supo decir que no a la tentación. Toda tentación, pudiéramos decir, es el pecado queriendo que le entreguemos nuestro corazón. Es el mundo intentando que nos entreguemos a él. Y hoy Jesús nos da este ejemplo. Le entrega a su corazón, no al pecado, no a la tentación. Le entrega su corazón a su Padre. ¿A quién le entregas tú? ¿Tu corazón? ¿Se lo entregas a las pasiones desordenadas? ¿Se lo entregas al pecado? El pecado siempre querrá quedarse con tu corazón, con tu alma. Tú debes entregarle el corazón a Jesús. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Es decirle, Señor, mi corazón te pertenece. Mi alma te pertenece. Mi vida te pertenece. No le pertenece al diablo, no le pertenece al mundo, no le pertenece al pecado. Jesús, en efecto, tuvo muchas oportunidades de entregar su corazón al pecado. Digámoslo así. Pero él se mantuvo firme hasta el final. Él se entregó a su Padre. Como decía un santo muy joven, un alumno o un hijo, pudiéramos decir, de Don Bosco. Él le encantaba decir, prefiero morir antes que pecar. Eso es. Es saber que mi corazón no le pertenece al pecado, no le pertenece al mundo. Y por eso prefiero morir antes que pecar. Eso hizo Jesús en la cruz. Antes que renegar, entrego mi espíritu a ti. Hoy, con esta séptima palabra, entrégale tu cuerpo, entrégale tu alma, entrégale tu espíritu totalmente a Dios. Eso es lo que se hace en una consagración. Entregarme totalmente a Dios. Y fue lo que hizo Jesús. Es decir, la última palabra, la séptima, lo que lo escuchamos decir fue un acto de consagración. Aunque no entiendo, me entrego a ti. Aunque estoy sufriendo, me entrego a ti. El pecado me quiere arrebatar este tesoro. Te lo entrego a ti. La tentación reclama mi corazón. Tú, hoy con Jesús, dile, este corazón pertenece solo a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Séptima palabra, Lucas 23, 46.